En los dos caminos, en el primer camino que estamos acá, esto se da ni un de agua. En vehículo no puede entrar, ni llevar a ningún lado al hospital, porque esto es un charco, parece un chiquero. En otros caminos es igual, porque en la lluvia no se puede entrar, ni por este ni por el otro. Lo principal es arreglar la calle, para la entrada y la salida, porque a veces entra la ambulancia y a veces no entra. Y eso es lo que tenemos con los vecinos, que a veces es más peligroso de la zona, la baromática, ¿no? ¿Cuántas familias son acá, en esta zona? Y más o menos, en total, como nueve familias. En total somos nueve familias. Acá en el fondo. Acá en el fondo, aparte somos todos familiares. Y nosotros vamos a hacer un planteo para que esa calle, ahí en la Paraguay por lo menos, se arregle, ¿no? Porque tampoco es tanto, son dos cuadras, no es un gasto sideral que digamos. Y realmente está horrible esa calle. Y cuando pasan los vehículos, que pasan rápido, para la gente que está enferma la llenan de tierra. Y nosotros lo que le pedimos al intendente acá es que, por favor, se ponga la mano en el corazón y piense en la gente. Estamos hablando de que se gastan dos millones de dólares, se van a gastar en una plaza. Y estas cosas no pueden estar pasando. Esta gente no puede estar viviendo así. Todos tenemos derecho a vivir de una manera honrosa. El arreglo de la calle, más que nada, porque hace un rato justamente se acercaba una de las vecinas que se tuvo que retirar porque tiene dos hijas con capacidad diferente. Entonces ella, la responsable de las dos y quien las atiende. Y nos planteaba el tema de la velocidad justamente de los camiones cuando pasan por la vía Paraguay. Y evidentemente la tierra que levantan. No quiero ser redundante, pero la realidad es que son dos cuadras que hay que arreglar. Que evidentemente es un gasto comparado con el que hacía el compañero de una fuente de una plaza. Es mucho más importante esto, que hay varias familias, varios chiquilines. Y prestar atención al tema de que justamente hay sendas de paso por donde tiene que acceder como esta una ambulancia para levantar a una abuela que necesita ir a curarse día por medio del hospital. O sea, son cosas que son esenciales. Entonces creo que a esta altura gastar en una fuente no es esencial. Que vengan, que gasten en estas dos cuadras. Que se tomen estos reclamos que en realidad evidentemente nosotros como ediles somos el canal. A veces es más fácil para los vecinos, pero en realidad este pedido es hacia el intendente, hacia la dirección de obras en particular, que arregle por favor estas dos calles, que le dé acceso a esta senda de paso para que todos los vecinos puedan salir tranquilos. Y evidentemente que se controla el tema de la velocidad de los camiones, porque de verdad si hubieran estado hace 10 minutos atrás, estábamos todos tapados de tierra.